Hola, feliz tarde para todos. Bienvenidos a Entretenimiento del canal Troy. Comenzamos hablando de la fundación sin ánimo de lucro Paticas al Rescate, que busca ayudar a muchas mascotas en la ciudad de Bucaramanga. La fundación Paticas al Rescate es una fundación creada por jóvenes, agentes de cambio que a través de iniciativas con el arte y la música continúan con el propósito de ayudar a perros en situación de vulnerabilidad en Bucaramanga y su área metropolitana. Ante la necesidad de ayudar a muchos perritos abandonados y maltratados que viven en condición de calle, perritos que muchas veces son maltratados por sus familias. Su labor desde varios meses consiste en asistir a los animales que necesitan una ayuda médica, los recuperan y luego los ponen en adopción para que sean acogidos por una familia que les brinde condiciones óptimas y calidad de vida. Nosotros tenemos un refugio en Vélez Santander, ayudamos mucho en la provincia de Vélez porque allá hay demasiado, demasiado abandono, demasiado maltrato y pues no había como tal una fundación que se encargara de velar por el bienestar animal. El objetivo común es ayudar, por eso necesitan unir fuerzas con ayuda de la comunidad. Desde alimento, cobijas, toallas, papel periódico, útiles de aseo, desparasitantes, vacunas, medicamentos, de pronto cosas que ustedes tengan en sus hogares que en algún momento le hayan comprado a su mascota y que tengan algo de esto nos podría servir, alimento, donaciones en dinero. La fundación Sin Ánimo de Lucro continuará en su labor social donde todos podemos hacer nuestro gran aporte para salvar y restaurar corazones y paticas vulnerables.